Buenos días Rosalos, estamos saludando aquí desde el patio de la casa y ahora les quiero mostrar estos chamacos enanos que tengo aquí estos son duraznos y nectarinas dos duraznos, un blanco y amarillo y también la nectarina es blanca y amarilla tienen sus respectivos nombres este wey se llama Garden Delight, ya he hecho videos de esto entonces ahí pueden checar los videos viejitos en estas ya se me borró el tag entonces parte de los videos, el propósito también era para eso, miren para poder tener registro de que es cada variedad yo ahorita lo que hice fue podarlos mucho este año por dos razones por el aire, para que tenga buena circulación de aire y buena penetración de luz esto me va a ayudar a prevenir plagas, ya que el año pasado la plaga me malhoró mucho el fruto y no me dejó cosechar buena fruta la otra fue que les dejé todas las frutas, gran error otra vez en especial estos, que si de por si un árbol de tamaño normal tiende a ser complicado de crecer cuando da mucho fruto estos que dan aún más, o sea, es exagerada la cantidad de flor que dan estos canijos es mucho más importante el despunte de las flores, de la fruta otra cosa, cuando vean así todos estos retoños por debajo córtenselos, porque no es bueno también aquí tenemos esta pinche plaquita estas matillas crecen como enredadera tenemos que estar al tiro con la poda entonces, este año no me van a dar tantas flores como otros años no importa, las que den de todos modos van a ser más que suficiente y tenemos que también, miren, caracoles yo si los mato, hay muchos entonces, hay que tener controladas las plagas hay que tener controlado el exceso de bobotones en estas variedades es muy común que pase eso y la poda yo no voy a permitir que crezca follaje en los troncos quiero que se puedan ventilar porque después parecen arbustos estos güeyes entonces, este año voy a tomar más estricto el podaje lo que es la poda para que se logre bien la fruta pues, yo he cosechado frutos así de grandotes de estos arbolitos porque nomás cuando los traje traía una o dos piezas nada más y se dieron unos pinches duraznotes y desde entonces no he podido sacar un durazno de buen tamaño porque siempre le dejo mucha flor entonces, me da lástima quitársela pero no, no hay que tener lástima hay que ayudarle al pobre arbolito que no puede dar con tanta fruta entonces, hay que ayudarle para que las frutas que se le queden se las logre bonitas entonces, ya les estaremos trayendo videos sobre estos güeyes son unas variedades muy interesantes a mí me encanta este tipo de fruto desde árboles no sé cómo lo hicieron no tengo idea pero, ya hay otras variedades ya hay manzanas incluso he visto manzanos súper enanos y se han de ver bien chistosos también digo que son buenas opciones como para tener macetas a estos me han dado en macetas incluso fruta entonces ahí les dejo el dato y les vamos a mantener al tanto de estas bonitas variedades de durazno y nectarina no, y sin nectarina bendiciones para todos bye